Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en un iPhone de Note 13p. Para empezar abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí arriba a la derecha para ver más opciones y elegimos de aquí la opción Restablecer, confirmamos y los ajustes ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.